¿Qué tal? ¿Cómo seis todos? Bueno, soy el Dr. Oscar Muñoz, esto es un nuevo episodio de Escuela de Alopecia y hoy me apetece hacer un poquito de divulgación, un poquito de docencia acerca del tratamiento atópico de alopecia neurogenética, tanto masculina como femenina, así que si te interesa, ¡vamos allá! Ya sabéis que alopecia neurogenética es la causa más frecuente de pérdida de pelo y lo que ocurre fundamentalmente es la miniaturización, es decir, el pelo fino. Esto ocurre tanto en hombres, por ejemplo, sentadas en la cornilla, como en la zona interpalital, en las mujeres. Voy a comentaros un poquito qué alternativas actuales existen para tratar este problema con tratamiento atópico, es decir, con líquidos, cremas, pomadas, lo que fuera, espumas, pero nada en pastillas. Lo primero que tenéis que saber es que el tratamiento atópico es peor, es menos eficaz que el tratamiento oral y esto no hay vuelta de hoja, esto no podéis pensar lo contrario. Si tenéis una alopecia muy avanzada, debéis saber que el tratamiento oral siempre será mucho más efectivo. Esto no hay ninguna duda y nadie os puede decir lo contrario. De hecho, si alguien os dice lo contrario, si os quieren vender un potingue que tiene varios componentes y os dicen que es el mejor tratamiento anticaída o para el crecimiento del pelo, tenéis que saber que esto no es cierto. El tratamiento oral es siempre lo más efectivo. Entonces, digamos que actualmente hay dos perfiles de pacientes que quieren utilizar tratamiento atópico para el crecimiento del pelo. El primer perfil de paciente sería un paciente con una alopecia muy poco llamativa. Con alopecias muy leves puede tener sentido especialmente utilizar tratamiento atópico o el segundo perfil de paciente va a ser un paciente con una alopecia más significativa pero que por diversas razones, inquietudes, interacciones, desconocimiento, etc. no quiere utilizar tratamiento oral. Y en este caso, pues aunque el paciente tenga mejoría, esa mejoría será evidentemente su óptima que es utilizar tratamiento en pastillas. ¿Y por qué el tratamiento en pastillas es más efectivo? Pues porque evidentemente es más fácil de tomar, es mucho más fácil que te acuerdes de tomarte una pastilla que echarte un líquido todas las noches y también la disponibilidad del fármaco es mucho mayor en el tejido. Me explico. Te tomas la pastilla, llega tu sangre y llega todos los pelos a donde tienen que llegar. Es como cuando te doy la espalda, te tomas una pastilla y llega a esa zona. Con el líquido, pues llegarán a las zonas donde te lo eches, pero no en todas. Una confusión habitual es pensar que el tratamiento local es más eficaz que tomarte una pastilla. Y esto no es cierto. Ocurre igual cuando te eches alguna crema para el dolor en la pierna. Es peor que tomarte una pastilla. Pero bueno. Vamos a empezar a hablar del minoxidil tópico. El minoxidil es un clásico. Prácticamente todo el mundo lo ha usado o va a usarlo. Y es eficaz y está demostradísimo para la alopecia masculina y femenina. Engruesa el pelo en ambos tipos de alopecia. Esto no hay ninguna duda. Además, en muchos países es un fármaco OTC, el Ciroboard de Counter. Puedes ir a la farmacia sin ningún tipo de prescripción médica y control médico y comprarlo. El minoxidil es un profármaco. Eso significa que no funciona por sí mismo, sino que tiene que estar activado. Para activarse tiene que sulfatarse. Lo que funciona es el sulfato de minoxidil. Y hay una proteína que son sulfotransferasas, es decir, proteínas de nuestro cuerpo que se encargan de añadir azufre, añadir sulfatos al minoxidil, que es lo que determina la eficacia en cada uno de nosotros. Hay personas que tienen baja capacidad de sulfatación, baja sulfotransferasas en su cuero cabelludo, con lo cual el minoxidil apenas le hace efecto. ¿Por qué? Cuando se echa el minoxidil apenas se transforma en sulfato de minoxidil. Ya os conté en algún vídeo que había alguna técnica para saber si nuestra capacidad de sulfatación era alta o no. Pero actualmente esto ya está muy en desuso. La gente no lo compraba y muchas empresas ya casi ni comercializan este kit. Con lo cual, actualmente, la manera de ver si tenemos una alta o baja capacidad de sulfatación, pues es en función de la respuesta clínica. Y aquí viene un error común. Un error muy habitual que me encuentro en los pacientes es la falta de adherencia al tratamiento. Me explico. Si empiezas minoxidil, tienes que darle por lo menos 6 meses. No tiene sentido empezar 2 o 3 meses y dejarlo, porque vas a dejarlo justo cuando empiecen a aparecer la eficacia. El minoxidil se utiliza varios porcentajes. Los comercializados habitualmente son al 2% y al 5%, aunque se puede formular incluso más porcentaje. El problema es que empieza a inestabilizarse la fórmula y no es posible en concentraciones muy superiores de 15 o 20%. Evidentemente, cuando el porcentaje es mayor, mayor es la eficacia. Porcentajes tópicos muy altos pueden equivaler a dosis bajas de minoxidil oral. Pero de nuevo, esto es la trampa que muchos pacientes caen. Evidentemente por desconocimiento, pero ya os cuento yo. Dosis altas de minoxidil tópico equivalen a dosis bajitas de minoxidil oral. Mucha gente, por miedo a minoxidil oral, utiliza minoxidil tópico de forma compulsiva. Digo, varias veces al día o concentraciones muy altas. Y esto al final da los mismos efectos adversos que el minoxidil oral. Pero bueno, la gente se siente tranquila de que es algo tópico. Aunque su cuerpo tenga la misma concentración en sangre que el minoxidil oral, simplemente por la cantidad masiva que lo usa. Hay truquitos para aumentar también la eficacia de minoxidil tópico. Esto ya os he contado en algún vídeo revisando, pero por ejemplo, los retinoides tópicos pueden ayudar a aumentar la concentración. La eficacia de minoxidil tópico, aunque tiene dos problemas. A veces encaroce el tratamiento y también puede irritar un poco más. Y es justo la irritación una de las principales limitaciones del minoxidil tópico. La irritación viene de dos partes. Por un lado, el minoxidil en general se formula en estipiendas alcohólicos o por ejemplo con propilenglicol. Aunque hay excipientes que no son alcohólicos, en la mayor parte de las veces lo utilizaréis con alcohol y esto ya puede irritar. Y también el propio porcentaje, concentraciones más bajitas de minoxidil también irritan menos. Hay gente que tiene dermatitis seborreica y no puede utilizar estos fármacos tópicos por la irritación. Y también es un planteamiento en cuando hay que utilizar el minoxidil oral. Si tienes muchísima inflamación local, no es buena idea utilizar el tópico. Pero el principal problema del minoxidil es sin duda ninguna que esclaviza. A ver, me explico. El minoxidil funciona, pero al tiempo de dejarlo, depende del tiempo que hemos estado con ellos, pero a los meses o a los años, al año, año y medio, tu pelo empieza a estar como estaba previamente. Evidentemente, has ganado tiempo a tu alopecia, lo cual siempre es bueno, pero en el momento de dejar de estimular el pelo por el minoxidil, empiezas a perder lo que has ganado. No empeoras más, pero empiezas a perder lo que has ganado, con lo cual te esclaviza a utilizar, evidentemente, el medicamento. Hay otros medicamentos, como los híbridos de la 5-alfa-rebutasa, como la finasterida, utasterida, que esto no es exactamente así y son capaces de cambiar un poquito el pronóstico de la enfermedad, incluso aunque hayamos dejado el medicamento. Mucha gente piensa que el minoxidil funciona porque hace llegar más sangre al pelo. Esto no es totalmente cierto. Esto es lo que habitualmente se cuenta a los pacientes, simplemente para no complicarle más la vida. La realidad es un poquito más compleja. El minoxidil funciona porque activa una vía molecular, que es la vía Wint-betacatenina, que está implicada en la expresión de varias proteínas y diversas moléculas que hacen crecer el pelo más y que permanezca en fase de anaje. Y esta vía está activada fundamentalmente porque el minoxidil es capaz de interaccionar con canales de calcio en muchísimas células, en células arteriales y también en células, evidentemente, del folículo piloso. Como también es capaz de actuar sobre esta vía a nivel arterial, pues es un vaso de actuar al arteriolar, pero no es exactamente que llegue más sangre al pelo y crece más. No, 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 no. Funciona distinto. La finastería atópica está volviendo a resurgir de sus cenizas. Ya sabéis que se ha comercializado recientemente de forma atópica en muchos países del mundo, también en Europa. Hace poco hablé con un compañero mexicano y me contó que aunque están teniendo unos problemas a nivel de legislación y normativa, sí que va a llegar también a Latinoamérica brevemente. La finastería atópica clásicamente se ha formulado. Hay evidencia que la finastería atópica es efectiva, es decir, no es un placer utilizarla de forma atópica. La finastería atópica, evidentemente, ya os he comentado, la eficacia es menor a la vía oral, aunque es curioso que hay algún estudio recientemente publicado que intentaría equipararlos. Yo esto tengo mis dudas al respecto, disculpadme la franqueza. Veo muchísimos pacientes y puedo comparar perfectamente las eficacias. Y os digo que no es igual para nada. Es evidentemente inferior en finastería atópica, pero es verdad que muchos pacientes tienen mayor tranquilidad y seguridad si utilizan de forma atópica. Aquí debo deciros que yo tengo dudas razonables de la concentración en mujeres. Fijaos, en mujeres se necesitan dosis mucho más altas de finastería que en hombres. Para que crezca el pelo una mujer necesita dosis de finastería de 2,5 o 5 miligramos, mientras que en un hombre con un miligramo es una dosis bastante buena. O sea, fijaos, las mujeres necesitan mucha más dosis. Y de forma que tópico muchas veces está planteado todo para hombres, pero no tanto para las mujeres. Y tengo dudas muy razonables de que tenga algún tipo de utilidad. La finastería atópica podría ser un buen complemento en el caso de que se utilice minoxidil tópico y no se puede utilizar ninguna vía oral. Hay dos maneras de formular el finastería. Se pueden formular en algunos vehículos que son muy buenos, algunos estipiendas que son bastante buenos, son muy agradables. Y el problema que tiene es que habitualmente son muy caros. Hace años eran incluso más caros, a lo mejor tratamientos de dos a tres meses valían 150 o 200 euros, lo cual es muy, 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 muy caro para la eficacia reducida que tenían, aunque actualmente se están haciendo más baratitos. La alternativa, como comentaba, es formular algunos recipientes que son menos caros, pero también son más grumosos y al final el paciente acaba dejándolo. Con lo cual yo diría que la principal limitación de la finastería atópica es fundamentalmente el precio. Muy parecido la indicación con dutastería atópica. Con dutastería atópica estamos mucho más atrasados, pero, bueno, tiene sentido en el mismo perfil de pacientes que con finastería atópica. Gente que va a utilizar un minoxidil tópico podría tener sentido comprometerlo con dutastería. En mujeres, de nuevo, mismas connotaciones que he comentado antes. Yo tengo mis dudas razonables que se consiga la misma eficacia con dosis de hombres. Entonces, se necesitaría claramente dosis más superiores, pero no están todavía también filiadas. Y es generalmente mucho más fácil controlar esas dosis, generalmente con vía oral, evidentemente. Un comentario acerca de las prostaglandinas tópicas. Las prostaglandinas tópicas, como puede ser el bimatoprost o la tanoprost, hay más, pero son las más usadas, funcionan haciendo crecer el pelo engrosa en el folículo y la longitud. Y se ha demostrado que tienen efectividad en la alopecia neurogenética, es decir, para no ser el pelo fino en mujeres y en hombres. La problemática viene a ser, de nuevo, el alto precio y la baja efectividad. El problema de estas moléculas es que, evidentemente, hay que extenderlas en el cuero cabelludo, donde van a ejercer su función. Son muy caras con respecto a la eficacia que tienen. De hecho, tratamientos actuales en cuero cabelludo, en alopecias significativas, a lo mejor están en el orden de 100 euros mensuales por la cantidad que hay que usar. Mi opinión, no está justificado generalmente ese precio. Sí que actualmente están más bien recluidas a la zona de las cejas. En cejas, evidentemente, sí que pueden ayudar a mejorar el grosor. Ya sabéis que, evidentemente, uso por la indicación, pero, como es una zona más reducida, sí que tiene más sentido y es más soportable económicamente. Voy a hacer un comentario, pero no quiero extenderle mucho más, que si no, el vídeo quedará muy largo. Acerqué de otros posibles tratamientos tópicos. Fijaos, los que os he dicho ahora son, fundamentalmente, los cuatro más grandes a nivel tópico que se pueden plantear y todos tienen evidencia científica suficiente para justificar su uso. Luego ya es el tema del precio, pero a nivel de uso está justificadísimo. Hay otros que pueden ayudar. Comentaré tres, muy brevemente. El primero saldrá dentro de muy poquito tiempo, en España por lo menos, porque yo te voy a decir antes de tres años, y será la clascoterona tópica. La clascoterona tópica tendrá, en mi opinión, una eficacia parecida a minoxidil tópico. Y espero que el precio también sea parecido y no se les vaya la cabeza. Actúa a través de una vía hormonal, pero puede ser un buen combinado con minoxidil tópico. Pero veremos, sobre todo la que tenga un buen excipiente y se pueda aplicar bien. Por lo que he visto y he notado, cuando me lo enseñaron, yo creo que esto puede tener sentido. Evidentemente, con eficacia reducida, comparado con pastillas. Número dos, está bastante de moda ahora utilizar antiandrógenos puros tópicos. Antiandrógenos puros son habitualmente moléculas como la flutamida, bicarutamida, hay algunos que no tienen nombre, como el RU, que lo que hacen es que directamente bloquean las hormonas masculinas. Y esto lo que va a hacer va a ser un pelo menos graso y puede engrosar el pelo. Pero el problema es que actualmente no tenemos muchos estudios al respecto y hay varios limitantes. Sí que probablemente tengan capacidad para engrosar el pelo, pero desafortunadamente me crean cierta inquietud acerca de la seguridad si no están bien estudiados. Estos fármacos evidentemente pueden pasar a la sangre si se utilizan de forma compulsiva todos los días y generalmente pueden tener un poquito de hepatotoxicidad como todos los antiandrógenos. Pero en hombres esta capacidad antiandrogénica me crea cierta inquietud acerca de problemas de ginecomastia o alteraciones de la fertilidad o alteraciones de la función sexual. Porque tened en cuenta que esto no es como tomar, no es como usar finasterida o utasterida, que lo que hace es que es un fármaco que bloquea la acción de una hormona. No, no. Aquí directamente estamos bloqueando toda la función androgénica. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta porque me hace mucha gracia siempre que veo gente que tiene inquietud acerca de fármacos muy muy estudiados, de 5-alfarreductasa, pero luego utilizan antiandrógenos puros que evidentemente son más peligrosos. El tercer fármaco está un poquito en desuso para esta función indirecta y se utiliza más para evidentemente su función directa que es antifúngica. El ketoconazol y otros tipos de azoles, muchos tienen, curiosamente, como ocurre con la espinolactona, una función antiandrogénica. Y ayudan un poquito con la grasa, pero la función sobre el engrosamiento del pelo lo hace es que es bastante reducida. Entonces, generalmente, actualmente, la indicación actual de estos productos es más para tratar la dermatitis seborreica más que por su efecto directo a nivel de bloquear todo el eje testosterona, dihidrotestosterona. Lo que sí que es importante es que tengáis un pelo limpio sin especial dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica, que ya he hablado muchas veces al respecto, podéis revisar los vídeos, pueden ver claramente lo que es la inflamación a nivel del pelo y esta microinflamación puede favorecer la miniaturización. Entonces, es importante tenerla controlada. Así que, bueno, espero no haberme extendido demasiado, pero quería hablar de este tema y ya sabéis, nos vemos en el próximo episodio de Escuela Lopecia. Hasta ahora.